Mientras dure el blog, seguiremos insistiendo en todo lo que usted debe saber sobre el cáncer y que los medios de comunicación convencionales nunca le dirá. Muchos son los intereses que rodea esta enfermedad y son miles de millones de euros en juego como para que se radique o den una solución genérica, se acabaría la gallina de los huevos de oro, a la humanidad. Le recuerdo, que están a su disposición más de 50 entradas con todo tipo de información, haciendo clic aquí. ¿Quieres conocer la verdad sobre el cáncer? 1. Nunca te dicen que la medicina moderna no tiene una definición de cáncer. Tan es así que si entras a la página del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, no te dan allí una definición, solo dicen que, en realidad, el cáncer son 100 enfermedades diferentes, lo cual, a miles criterio, es una torpeza. La alopatía es una pseudociencia. 2. Nunca te dicen que el libro americano de fisiología de Geaton reporta que el factor que produce el cáncer, en realidad, es una mutación accidental, lo que equivale a decir que es una lotería, cosa poca seria y científica para un libro donde estudian los médicos. Aquí se evidencia no solo torpeza, sino falta de imaginación y falta de filosofía que tiene la medicina moderna. 3. Nunca te dicen que estamos perdiendo la guerra contra el cáncer, a pesar que el presidente Nixon declaró la, guerra contra el cáncer. Hace más de 40 años. Es una verdad inconveniente y un error, ver solamente el cáncer como un problema celular. 4. Nunca te dicen que hay una industria de poder detrás del cáncer. Que se maneja con el criterio que debe seguirse con el cortar, quemar y envenenar, porque el cáncer es un negocio muy lucrativo. 5. Nunca te dicen que las estadísticas, en oncológica, se manipulan para que digan lo que los oncólogos quieren que se diga, o sea nunca te dicen que te mienten. 6. Nunca te dicen que los pacientes viven más sin tratamiento, que con tratamiento. Pero como el criterio es, algo hay que hacer, aunque sea atroz lo que se hace, sigamos haciendo cosas atroces. 7. Todo va contra el sentido común, es un engaño. 7. Nunca te dicen que nunca se encontrará la cura para el cáncer, porque no es conveniente encontrarla, porque el cáncer es un gran negocio. 8. Nunca te dicen que se han mostrado, la prevención y la cura, desde lugares y fuentes que son ignoradas, en parte porque romper un dogma es muy difícil, en parte porque la hipnosis es tan grande por la industria farmacéutica que solo se investigan las enfermedades rentables y ella tiene el poder de decir en los medios lo que quiera. 9. Nunca te dicen que prevención y diagnóstico o precoz son dos cosas muy diferentes, que lo único que promueve la oncología es el diagnóstico o precoz, jamás la prevención. 10. Nunca te dicen que muchos oncólogos han muerto de cáncer, lo cual merece una explicación y una sana y filosófica reflexión, estamos siendo guiados hacia el abismo. 11. Nunca te dicen que cuando contribuyes a sociedades de lucha contra el cáncer, estás ayudando a gente rica, que nunca te va a ayudar, que siempre te va a cobrar, de alguna manera, porque regalas tu dinero a ricos, que además no son sinceros. 12. Nunca te dicen que han hecho con todas las millonarias sumas recaudadas en reuniones de sociedad anuales, que supuestamente usan pretendiendo luchar contra el cáncer. Esto es un engaño, porque nada se hace, usando artistas y famosos mediáticos, solo para recaudar fondos. 13. Vamos a hablar de este tema, porque no nos dicen la verdad. ¿Vas a tomar la decisión de saberla? 14. Nunca te dicen que el estudio de anatomía patológica es una tirada de dados, no es algo concluyente y de confiar, en más de la mitad de los cánceres, no se sabe en realidad de qué tejidos son y tienen que hacer pruebas químicas para tener alguna idea. 15. Nunca te dicen que a la Argentina nunca llegó un libro llamado, La mafia médica, que habla de cuatro temas, la mentira del cáncer, la mentira de las vacunas, la mentira del SIDA y la mentira de los medicamentos inútiles. Publicado hace más de 10 años. 16. Nunca te dicen que la medicina moderna que se dice científica, cree que el cáncer es una enfermedad localizada. Creer esto es un atropello a la razón y una tragedia. 17. Nunca te dicen que en países libres donde se puede discrepar sobre política, religión, fútbol, arte, literatura, etc., no se pueda discrepar sobre medicina, donde siempre hay criterios, uniformes, como si fuera una religión, lo que es grave. 18. Nunca te dicen que los dos actores del sistema, el médico y el paciente, se han convertido en meros espectadores, mudos e impotentes, ya no tienen ningún control sobre la salud, ni sobre el modelo, ni sobre la financiación de la salud. 19. Nunca te dicen que la teoría de las metástasis es falsa, una mentira repetida y creída un osteosarcoma de fémur en el pulmón, debería dar una metástasis de tejido óseo. 20. Nunca te dicen que el sistema sólo conoce una medicina, la de la enfermedad, y de la salud no sabe nada. Y que el remedio a encontrar para el cáncer no existe, ni nunca se va a encontrar, porque la cosa pasa por otro lado. La verdad es lo opuesto a lo que te contaron. El cáncer no es una proliferación loca de células mutantes. 21. Nunca te dicen que el tratamiento del cáncer, no sólo es ineficaz, sino inhumano. 22. Nunca te dicen la verdad por los medios, porque las propagandas pagan lo que quieren que se diga, muchos métodos alternativos a la parafernalia oficial son verdaderas piraterías que aprovechan la desesperación, la ignorancia y el miedo. 23. Nunca te dicen que ya estás hipnotizado y que vas a reaccionar de acuerdo a tu grado de hipnosis. Que existe una teoría llamada disonancia cognitiva, que dice que la mente tiende a negar todo lo que quiere desprogramarte. 24. Nunca te dicen que si entiendes la explicación del enigma biológico del cáncer podrás perder el miedo, ese es el primer paso de la cuestión, te mata el miedo y no el cáncer. 25. La gente hipnotizada no quiere salir de la hipnosis. 25. Nunca te dicen que siempre es mejor saber. No seré tan soberbio de decirte que te contaré la verdad, de miles parte, te contaré algo más lógico y coherente. Tenemos que pensar de nuevo todo, porque con el cáncer la medicina busca peces en los árboles. Debemos repensar la mayor tragedia y fracaso de la medicina, científica. ¡Gracias!